Pues sí, la verdad es que fue absolutamente lamentable, pero también previsible. Todos sabíamos que iba a ocurrir, todos. También las autoridades de la Facultad de Ciencias de la Información y el rector de la Complutense lo sabían. Yo no sé si se puede, aparte de llevar a la policía, si se puede prever de alguna manera para impedir que estos actos, estos escraches, estos ataques que están preparados además durante días o semanas pues se puedan impedir y luego habría que también depurar responsabilidades, averiguar quiénes eran los que han estado agrediendo, si verdaderamente pertenecen a esa facultad y qué consecuencias puede tener para ellos, porque lo que no puede ser es que ocurran este tipo de cosas y que no pase nada, que no tenga ningún tipo de consecuencia. Por otra parte, claro, las declaraciones del ministro de Presidencia, de Félix Bolaños, a mí me dejan de verdad muy preocupada, porque él habla en primera persona del singular como si él fuera un señor que pasaba por ahí. No me gusta, ¿cómo que no me gusta? Hay que ser muchísimo más contundente, tiene que decir, es intolerable que a cualquier persona y mucho menos si es la presidenta de una comunidad, se le agreda de esa manera y la respuesta por parte del gobierno no puede ser, no me gusta, cuando además en el propio gobierno hay personas que están diciendo que les parece fenomenal y que les parece estupendo. Entonces, bueno, pues tenemos que darnos cuenta de que tenemos un gobierno esquizofrénico absolutamente que dice una cosa y la contraria y que luego a la hora de la verdad tolera que estas cosas ocurran. Gracias. Gracias. Gracias.